Hace tiempo, girl, no me ves igual Me da la cara, se separa lo que va a callar Pero pide más, baby, dame más Le encanta destapar la botella Vivir la gozadera Y pide más, ay, 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 ay No sabes, me traes loco por dentro Te mando a fuego lento Déjate llevar, ay, 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 ay Lo enrola, lo prende en la party, en Cali Cuando tira el gol, cuando tira el gol Me tiene, la tengo, su cuerpo, mi templo Si entramos en calor, si entramos en calor Y ahora somos tres, ya no somos dos Si nos acompaña una don periñón Guarda mis recuerdos en la Louis Vuitton Que se joda el otro que ahora es tuyo Ahora no quiere ver al cabrón que le falló Él le cambia de historia y si yo le cambio de gloss Encanto de mujer, mueve lo que Dios te dio Que te encargas de tenerlo y yo de ponerlo en acción Le encanta destapar la botella Vivir la gozadera Y pide más, ay, 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 ay No sabes, me traes loco por dentro Te mando a fuego lento Déjate llevar, ay, 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 ay Baby, no soy un santo Ella sabe cómo es, sabe cómo es Baby, no soy un santo Y tú eres una diabla Solos en el cuarto hasta la mañana Le encanta destapar la botella Vivir la gozadera Y pide más, ay, 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 ay No sabes, me traes loco por dentro Te mando a fuego lento Déjate llevar, ay, 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 ay Vivir bien más Uh, oh, oh Dímelo, brosy Ghost Island Records YR No sabes, me traes loco por dentro No sabes, me traes loco por dentro No sabes, me traes loco por dentro Te mando a fuego lento No sabes, me traes loco por dentro No sabes, me traes loco por dentro No sabes, me traes loco por dentro Gracias.